Y vamos a seguir hablando de este tema con seguridad. Pero ahora tengo que hablar de un personaje. Yo le voy a hacer una ayuda a memoria. Vamos a hablar de Carlos González. Carlos González, la última vez que se habló de él en la prensa fue cuando, en un arranque de No Entendemos Qué, se subió al techo de su local, el tumbao, este salsódromo muy conocido, y saltó de una propiedad a otra hasta llegar a un hotel, se metió al cuarto con un sable de samurái, destrozó un colchón. Una cosa que parecía de locos. Muy bien, y de pronto, de Carlos González no se supo más. Carlos González, un empresario exitosísimo, el hombre de los salsódromos, el hombre que siempre andaba rodeado de chicas lindas. Bernice Hernández, Cindy Marino, Genesis Tapia, no se supo más de él. ¿Qué había pasado con Carlos González? Carlos González descendió al infierno, literal. Tocó fondo, drogas, coca, anfetaminas, éxtasis, alcohol, unos bacanales que eran de vías. Y desapareció. Y le tocó la puerta a Percy Guzmán y le dijo, entré a rehabilitación y yo tengo un testimonio que contar. Porque viví el infierno y sobreviví para contarlo. Esta es su historia. Según los testigos, Carlos González, completamente descontrolado, ha llegado hasta este hotel. Aquí, al interior, con un sable, ha destruido por completo, miren ustedes, el colchón. Esta fue la última noticia en donde Carlos González aparece por última vez frente a la opinión pública. Cuando el 24 de octubre, la policía detuvo al irreconocible empresario salsero, después de destrozar el cuarto de un hotel aledaño a su salsoteca. Triste espectáculo, después de rodearse con lo más selecto de la forándula y tener sonados romances con diferentes figuras como Cindy Marino, Genesis Tapia y Bernice Hernández. Incluso, logró rodearse con mega figuras de Hollywood. Hasta que un día, tocó fondo cuando el éxito y la fama rodeaba su alocada vida. Estuve en el infierno. Yo no caía en Dios. Yo soy una muestra de que los milagros existen. Yo estoy vivo por obra de Dios. Nueve meses después, el empresario aparece para revelar que durante un año estuvo perdido en el consumo de cocaína y otras sustancias. Adicción que lo llevó a perderse más de tres días consecutivos. Cocaína, después unas amigas trajeron... Era el cinógeno CM, pop, de estas. Tantos años consumiendo y hubo un punto que colapsé. ¿Es fácil salir? No, no, es difícil. Es muy difícil porque mi pareja me dejó, los que dicen ser tu amigo también te abandonan. Estuve en el abismo. Estuve en el infierno, pero lo voy a salir. Y no todos lo hacen. Es aquí donde tú naciste, es aquí donde empezaste a crecer y a conocer la vida. Aquí es donde yo empecé y yo tengo una historia de una niñez dura, ¿no? Carlos González vivió en la cuadra 4 de Angaraes, una vieja casona con más de 150 años de antigüedad. En el peligroso barrio de Malambito, en el centro de Lima, fue el hogar donde creció aquel niño que absorbió desde muy pequeño los problemas de adicción que sufría su padre. En medio de la precariedad de su hogar. Acá estoy yo. ¿Él? Él, él. Ahí está en la iglesia de la Nazarena. Este era mi dormitorio, yo me acuerdo mucho. ¿Acá dormías? Acá yo dormía. Acá yo hice un cuarto de triplé. ¿Ya? Y hice un cuarto de triplé y acá dormía, ¿no? Acá dormías. O sea, estabas separado. ¿Y acá aquí dormía? Y acá dormía el armario. Ahí está mi papá. Él es tu papá. Él es tu papá. Él es tu papá. Y ver ahorita su foto, ¿qué te hace pensar? ¿Te recuerdas? No, imagínate. Es una excelente persona, pero ya débil. El papá falleció de consumo de drogas. ¿Ah, sí? Sí, consumo de drogas. Mi hermana también. Y yo lo único que recuerdo de este barrio es que hasta que acá empezamos a... Acá empecé a consumir cuando tenía 13, 14 años. Porque toda la gente acá, es un círculo vicioso, ¿no? Toda la gente acá consumía, vendía drogas, ¿no? Ya. Lo había un poco más cambiado, pero era terrible, ¿no? Era terrible. Desde muy temprana edad, el joven Carlos terminó convertido en un peligroso pandillero de la zona. Hasta que entendió que esa vida no lo llevaría a nada. Por eso ingresó a la universidad para estudiar periodismo y administración de empresas, sin terminar ninguna de las carreras. Debido a que se le presentó la oportunidad de trabajar como agente de aduanas. Y es ahí donde logra conocer a la madre de su primer hijo. Y junto a ella, inicia su carrera como empresario salsero. Y la mamá y mi primer hijo trabajaban en una línea cubana de aviación. Y tenían facilidad con los pasajes, ¿no? Entonces estaba sin trabajo y nosotros fuimos los que trajimos por primera vez la música cubana acá en el país. Panera de Lutrabuco, Chagana, Banea, en el año 98, por supuesto. El éxito acompañó a González, quien a inicios del año 2000 se convirtió en el próspero empresario dedicado al rubro del entretenimiento y espectáculo, con las salzotecas de moda donde todos querían estar. Me acuerdo del primer tumbado, me acuerdo mucho de las anécdotas, recién comenzaron a salir los Sampai, el Magal. Entonces, yo me acuerdo mucho que grababan a la gente y la gente iba sola para que la grabe. Hasta allá sabían la ubicación, todo donde se ponían, me grababan mucho. Y me decían, dándeme poco para que la grabe. El mediatismo que alcanzó Carlos González logró que no solo fuera protagonista de los más sonados Sampais de Chollywood. También está rodeado de bellas damas como Bernice Hernández, a quien conoció en uno de sus tantos viajes a Cuba para reclutar artistas al Perú. La madre de su último hijo fue la mujer que marcó su vida, logrando con ella una larga relación sentimental y laboral. Con Bernice, con mi pareja, hemos tenido la oportunidad de estar en muchas giras, en muchas, muchas giras representando el país, pero no, en los diferentes festivales. Fuemos a Japón y como el viaje era de avión, me quedé en Hawái. Estuve en Hawái, estuve en París, estuve en todo ropa. Estamos manejando un Ferrari también por ahí, creo, ¿no? Ah, sí, me alquilamos un Ferrari en París. Sin embargo, el éxito no solo acompañó a González, también el escándalo cuando su otra expareja, Genesis Tapia, denunció públicamente que el empresario la agredió. ¿Tú le tienes miedo? Sí, mucho. Pero no sigas sintiendo. Se me comenzó a dar a derroperlo como si yo fuera una basura. Y con Gélez fue una relación muy tormentosa, ¿no? ¿Tú la agredíste? No, jamás la agredí. Más bien, este... ¿Y de repente no recuerdas por tu locura? Fue una agresión mutua, ¿no? Porque fue una agresión mutua. Ella también tenía problemas, pues, era súper mujereo. Y tomaba, ya estaba en todos los vicios. Debido al excesivo consumo de drogas, Carlos González durante muchos meses no salió de su local, perdiendo la noción del tiempo y creando un mundo paralelo en donde demonios y fantasmas atormentaban al empresario salsero. He visto de todo, pero me atacaba, a mí me preguntaba cosas de loco, me atacaba. ¿Cómo te acercaba? Porque no me dejaba, pero no me dejaba ni lo mío. Me atormentaba, yo lo veía. Me atacaba, sentía llanto, sentía sufrimiento. Ah, sí. En momentos así de locura, de soledad que estaba... Estas eran las oficinas de la empresa, que ahora estoy... Estamos remodelando, entonces había computadoras, había todo, entonces se me daba la locura por romper las cosas. Las computadoras que estaban acá las rompían y me daban la locura. ¿Taban la locura? Sí, daban la locura porque me sentía frustrado y mal, ¿no? A veces me pegaba tres días, así cuatro días sin dormir. González vivía angustiado. Es más, él cuenta que algunas personas cercanas a su entorno se encargaron de alimentar más las terroríficas ideas que tenía, como se observa en este extraño video grabado por sus empleados, en donde su asistente encuentra una media sucia con la tarjeta personal del empresario. Dentro de la media una tarjeta mía, una tarjeta con mi nombre, escondida por el mundo de los techos. Yo no creo mucho en esas cosas, ¿no? Pero sí creo en la energía mala, pues de eso me pegué, ¿no? Carlos estuvo en el mismo infierno, como él afirma. Por eso, lo último que se supo de González sucedió el 24 de octubre del año pasado, cuando fue detenido por la policía después de ocasionar destrozos, ordenados, según él, por una voz demoniaca en el cuarto de un hotel, para después atrincherarse en la azotea de su discoteca. Según los testigos, Carlos González, completamente descontrolado, ha llegado hasta este hotel, que queda a tres locales de su discoteca, ha ingresado por el techo y ha llegado hasta este cuarto número 104. Aquí, al interior, con un sable, ha destruido por completo, miren ustedes, el colchón. Me destruí el techo porque ellos llamaron a la policía, ya estaba yo volado. ¡Dios, señor, delito! ¡Me han metido en el hogar sin autorización! ¡Me han pegado! Desde aquel bochornoso espectáculo, se repitieron varios escándalos, hasta abril de este año, cuando sus hermanos, preocupados por el lamentable estado del empresario, decidieron internarlo en una clínica particular durante dos meses, para desintoxicarlo y que reciba tratamiento contra la adicción que padecía. Con mi otro hermano, Cristian, ahí los dos, batallando con él, dándole fuerza, valor, carácter, porque estuvo en un momento muy equivocado de su vida, ¿no? Por debilidades a muchas cosas, ¿no? De la crisis que le entró. Y él sabe que esto tiene que cambiar, porque es para el bien de él, porque nosotros lo queremos mucho. Es un gran hombre, pero que estuvo rodeado de gente muy equivocada. La gente que estuvo en su entorno solamente era cuando él tenía abundancia. La abundancia se acabó y le dieron la espalda y lo abandonaron. Mi hermano yo la adoro y estuvo conmigo en un momento más difícil. Y no sé, no, 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 no hay que hablar, no hay un palabra con el segundo. Carlos, hasta el día de hoy, acude a las citas que tiene todos los días por la noche con su psiquiatra, quien es especialista en adicciones. Él ha recibido la desintoxicación de las sustancias y se le ha estabilizado en el síndrome de abstinencia a la cocaína y también se ha manejado el episodio de psicosis y manía que estaba presentando en el momento en que se empezó el tratamiento. Pero esta no fue la única ayuda que buscó Carlos. El empresario encontró en este señor, quien es pastor de la comunidad cristiana para adictos en rehabilitación del Centro Victoria, la tranquilidad y paz que tanto necesitaba para su desorientada vida. Gracias, Señor Jesucristo, porque eres bueno y tú me das la oportunidad de conocerte a través de tus palabras, Señor Jesús. Carlos prácticamente ha estado en práctica enamorado, tomado por esa crisis, de la cual es atormentado, entonces no la he dejado dormir. Carlos González entendió que su familia son las únicas personas que nunca lo abandonarán, como su hermana Consuelo, quien se ha convertido en el soporte para poder superar sus problemas de adicción. Además, ella lo apoya en el negocio de entretenimiento y diversión que catapultó al empresario Salcero, al efímero mundo de la fama y las drogas, pero que hoy intenta superar con responsabilidad y gracias al amor de sus seres queridos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!